Oiga, le cuento, fíjese que un sacerdote en Zacatlán dio la nota a nivel nacional a partir de un muy polémico sermón que vaya, incluso ha sido calificado como discriminativo de aquellos grupos de la diversidad sexual. Calificó, discriminó relaciones homosexuales, en fin, duras, muy duras sus palabras. Copiando a Sodoma, con todas estas cosas que se están promoviendo contra la vida, contra la familia, contra la fe, con todo esto de los matrimonios igualitarios, ideología del género, cultura trans y todas estas cosas del demonio. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues que se casen dos jotines y que esos nunca van a engendrar familia, que se casen dos lesbianas, esos no van a poder engendrar familia, pero sí pueden adoptar. ¡Qué desgracia! Bueno, y pues yo no tengo nada tampoco, tengo fobia. Sabe Dios que tomaron esas inclinaciones. Pero eso no quiere decir, si son bautizados que ya no son hijos de Dios, sí. Pues están llamados a vivir una vida correcta, una vida moral, lo mismo que un heterosexual. Tampoco, porque ese heterosexual tiene permiso de andar de adultero aquí y acá en todos lados. No, tiene que vivir la fidelidad y pues estas personitas están llamadas también a eso, a vivir la fidelidad cristiana, los principios morales. Ahí tiene usted sus palabras que han sido condenadas, reprobadas de manera enérgica por los grupos LGBT y más de este país.